Imagínate para mí, si yo le corto al hijo del pastor, qué mala a esta chica que le corta. Terrible, pecadora, ¿verdad? No, y entonces ahí... Bienvenidos a este segundo episodio de Emparejados por WoW Multimedios. Ella siempre soñó con casarse con un hombre internacional, entonces acá estoy, ¿verdad? Viviendo en Paraguay, pero con un hombre internacional. Era uno de los listados en su carta que me permitió leer una vez, ¿verdad? Pero no tengo... Hoy hablamos del matrimonio y la familia extendida. Porque cuando el esposo, que a veces es muy así cercano a la madre, dice, pero vos no hacés tal cosa. O mi mamá siempre hacía tal cosa. O a la inversa, la esposa siempre dice, pero mi papá me hace esto. O mi papá siempre me da esto. Y está buscando un padre en tu esposo, está buscando una madre en tu esposa y eso hay que poner un límite. Los desafíos, los límites y los acuerdos. ¿Hasta dónde se permite que la familia, ya sea tu familia extendida o tu familia política o tu propia familia, se meta realmente dentro de tu matrimonio? Porque es algo que si no se sabe poner límites, puede ser muy destructivo y sin darte cuenta. Una conversación honesta que muchas veces genera conflictos entre parejas en que incluso muchas veces puede causar quiebres en una relación. No lleves el problema a alguien que no es parte de la solución. Porque a veces vos querés llevar el problema a alguien simplemente para buscar el apoyo hacia tu persona. Y ese lugar de apoyo es en posicionarte en un lugar de víctima, en un lugar donde vos sos el pobrecito o la pobrecita. Bienvenidos a este episodio de Emparejados. Yo soy Sonia. Yo soy Joshua. Bueno, un gusto poderlo compartir nuevamente con todos ustedes. Es un espacio donde nosotros compartimos nuestra experiencia. Hablamos un poquito del matrimonio, del noviazgo, de las cosas que fuimos viviendo. Así es. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, darling? ¿De qué vamos a hablar? Y hoy vamos a estar hablando un poquito de matrimonio, la familia extendida, los desafíos, los límites. Y concesiones. Yo creo que hemos vivido, ambos venimos de familias muy unidas. O sea, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo éramos súper unidos. Y también vos sos hiper medio unida. Vos venís de una familia de cuatro hermanas, una mamá. Me acuerdo que vivía contigo tu abuela, tu perra, tu... Todos estaban en la casa y tu papá, el único hombre en la casa, ¿verdad? Que por eso él me abrió la puerta. Cuando él me vio a mí así, bienvenido a la familia, ¿verdad? No. Pero hablando en serio, ambos venimos de familias muy unidas, ¿verdad? Que tenemos nuestras propias tradiciones. También tenemos nuestras particularidades, ¿verdad? O sea, yo vengo a una familia un poco más con tradiciones yanqui o americanas. Porque mi mamá es americana, teníamos nuestras tradiciones. Nosotros, con mis abuelos americanos, teníamos nuestras tradiciones también. Y vos venís de tu familia. De una familia 100% paraguaya. 100% paraguayo. Más paraguayo que la mandioca imposible, ¿verdad? Pero, y eso yo amo. Y ella siempre soñó con casarse con un hombre internacional. Entonces, acá estoy, ¿verdad? Viviendo en Paraguay, pero con un hombre internacional. Era uno lo listado en su carta que me permitió leer una vez, ¿verdad? Pero no tenía una vez. Pero bueno. Entonces, estamos hablando de la familia extendida. Y, obviamente, es un desafío. Porque cuando nosotros éramos amigos, vamos a ir a ese punto primero, ¿verdad? También nuestra familia eran amigos. O sea, nosotros nos conocimos a través de nuestra familia, a través de una amistad entre familias. Pero, ¿qué sucede también? En esa relación, a mí me puso muchísima presión. ¿Por qué? Porque yo decía, si yo rompo esta amistad, ¿qué va a pasar entre la amistad de mi familia? Imagínate para mí, si yo le corto al hijo del pastor. ¡Qué mala esta chica! Terrible. Pecadora, ¿verdad? Y, entonces, ahí era algo que generaba una presión tremenda. De ambos lados, yo creo, que cruzar el ámbito de una amistad al noviazgo, luego, era súper grande para nosotros. A pesar que nuestras familias eran súper amigos, ¿verdad? Y es interesante ver cómo, bueno, crecimos en eso y esto es algo muy interesante. Las familias se pueden amar cuando son amigos, pero hay cosas que suceden cuando son novios y cuando hay matrimonios. Siempre van a haber momentos que pueden generar, sea momento de conflicto, momento de comparación, momento de celos, momento de tensión, etc. Me gusta, no me gusta la persona. Así como dicen las abuelas que hablan ahí, sucede en las mejores familias, ¿verdad? Y eso tenemos que ser y entender qué va a suceder. Entonces, ¿pero qué hacemos cuando enfrentamos esas circunstancias? Y en nuestra propia vida, yo te puedo decir que crecí uno a poder nosotros tener nuestras propias tradiciones y también marcar territorios. Porque, ¿qué sucede? En nuestras propias familias, cuando enfrentamos circunstancias donde nosotros tuvimos conflictos o momentos de tensión, eso también puede generar tensión en ambos campamentos, ¿verdad? Que yo creo que, ¿cómo lidiamos con eso? Si la circunstancia en la cual yo hacía era, yo no me gustaba lo de Sonia o pasó algo con Sonia en el noviazgo y yo, ¿qué hacía? Me descargaba con mi hermana o me descargaba con mi papá o me descargaba con un familiar. ¿Y eso qué hace? Quierase o no. Contamina el corazón. Contamina el corazón de tus padres o contamina el corazón de tu familia. Entonces, ellos lo único que escuchan es lo malo y luego cuando resolvieron el problema, se quedó la raíz de lo malo y, por ende, ya contaminó su corazón. Por ende, después ya no le quieren más a la persona. Después ya no le quieren más o ya le ven como a la persona. Pero cada uno siempre cuenta su verdad, la historia. O sea, cada uno cuenta el lado que a vos te afectó. Yo no hice nada. Yo soy perfecto. Así mismo. El lado que a uno le afectó, ¿verdad? Pero es difícil. No todos queremos reconocer realmente lo que hacemos mal porque a nadie le gusta hablar mal de uno mismo, ¿verdad? Bueno, pero creo que en este proceso que estamos hablando, ¿verdad? En la vida uno va madurando y, por sobre todo, los primeros años de matrimonio son de muchos ajustes. Son de ajustes, son de cambios. Podría decir que hoy estamos navegando por aguas distintas. De acuerdo a los cambios que vinimos experimentando. Bueno, tenemos ocho años de matrimonio, no mucho. Ocho matrimonio, ¿no? No, ocho años de matrimonio. Algunos tendrán mucho más que nosotros. Así como teníamos también. Y tendrán más sabiduría, ¿verdad? Pero no sabemos. O sea, cada paso que uno da es un desafío, ¿verdad? Hoy sabemos lo que hoy estamos atravesando. No sabemos el porvenir. Entonces, ¿cuáles serían estrategias o cómo poder establecer para poder comunicar límites claros, respetuosos con las familias sin crear conflictos? Porque muchas veces ambas familias presionan o de repente ambas familias quieren que se comparta. O de repente queremos llevar las mismas culturas. Tema Navidad y Año Nuevo, luego un clásico. También el tema de poder compartir en todas las cosas. Y bueno, por sobre todo cuando uno va teniendo hijos, cuesta con el ajetreo, ¿verdad? De cómo poder sobrellevar estas cosas, diría vos, Josh. Bueno, yo creo que así como mencionaste, esos límites son muy importantes, por un lado. Y saber que dentro del matrimonio siempre vamos a tener momentos de tensión. Y generar un límite, eso fue a lo que vos me enseñaste, Sonia. Que bueno, cuando yo encuentro algo, cuando yo estoy pasando un momento de dificultad, se solucionan las cosas en casa, ¿verdad? Que deberíamos poder dialogar y traer las cosas a la mesa y tener el tiempo para traer las cosas a la mesa, ¿verdad? Para luego dialogar y llegar a una solución. Y en cuanto a eso, es justamente el punto. No lleves el problema a alguien que no es parte de la solución. Yo creo que eso es lo fundamental. Porque a veces vos querés llevar el problema a alguien simplemente para buscar el apoyo hacia tu persona. Entonces vos estás buscando apoyo y no una solución. Vos estás buscando, y ese lugar de apoyo es en posicionarte en un lugar de víctima, en un lugar donde vos sos el pobrecito o la pobrecita, vos estás buscando apoyo. Y eso justamente es un límite que se tiene que poner número uno. Que el límite de las cosas que uno habla, pone y habla sobre el problema a una persona que te puede dar una solución. También podríamos decir el proteger tu familia. Porque muchas veces es importante hablar de repente en las mujeres en ese tiempo, ajustes con sus suegras o con sus suegros, ¿verdad? De repente con la familia, independientemente con quien te toque. Todos sabemos que la relación madre-hijo es muy fuerte. Y la relación mujer-padre es muy fuerte también, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto se puede meter financieramente, se puede meter tanto en actividades, en conversaciones, en qué, hasta dónde se permite que la familia, ya sea tu familia extendida o tu familia política o tu propia familia, se meta realmente dentro de tu matrimonio? Porque es algo que si no se sabe poner límites, puede ser muy destructivo y sin darte cuenta. Porque uno quiere hacer las cosas bien, uno quiere poder compartir con todo, uno quiere, pero muchas veces sí es que no se forma su propio núcleo familiar. Que es algo que con los años, a nosotros al menos, fuimos entendiendo. Porque al principio era como que, sí, queríamos con ambas familias, ¿verdad? Queríamos estar, queríamos compartir, queríamos... Pero después nos dejamos cuenta que al hacer eso, perdíamos ese tiempo de calidad nuestro. Sí. Perdíamos como que esos momentos y tratábamos de dividirnos y al final esas ganas de compartir hacía que nosotros nos alejemos como matrimonio. Y nos costó darnos cuenta porque no es algo que del día a la noche te das cuenta, sino que a medida que vas realmente avanzando en el matrimonio, vos te das cuenta que puedes dormir en una misma cama, pero en realidad hay temas que no se tocaron o hay momentos, ¿verdad? Que uno no se siente acompañado o no se siente realizado dentro del matrimonio y no dice, o se guarda, o muchas veces por miedo de cómo la otra persona va a decir, o si decís, ¿será que yo estoy loco? ¿O será que yo quiero vivir la familia? ¿O será que yo quiero causar eso? Porque al final nadie quiere. Pero hay límites que se deben de poner. Siempre. O sea, yo creo que algo muy importante es cortar la comparación. Eso es otro límite que tu perspectiva debería estar enfocado en tu núcleo, en tu formación, en lo que uno está haciendo y haciendo crecer como núcleo familiar. ¿Por qué digo eso? Porque cuando el esposo, que a veces es muy así cercano a la madre, dice, pero vos no hacés tal cosa. O mi mamá siempre hacía tal cosa. O a la inversa, la esposa siempre dice, pero mi papá me hace esto. O mi papá siempre me da esto. O mi papá me hace sentir esto. Y está buscando un padre en tu esposo. Está buscando una madre en tu esposa. Y eso hay que poner un límite y entender que no es así. Y cortar el cordón umbilical en ambos lados. Eso es lo fundamental. Pero nos ha llevado tiempo. Quiero aclararles que no fue del día a la noche que nosotros entendimos eso. Nos llevó tiempo, conversaciones, voy a admitir discusiones, para llegar a ese acuerdo de darnos cuenta de lo que estábamos realmente atravesando. Sí. Lo que pasa es que caemos en la tentación que creemos que yo voy a empezar donde mis padres terminaron. Y no es así. ¿Qué significa eso? Que tus padres ya tienen casa, tus padres tienen 30 años de casado, 40 años de casado, lo que sea. Y vos pensás que vos vas a empezar desde ese cimiento. Lo que sucede es que a veces la situación financiera, la situación emocional, la situación en la cual vos estás y el ciclo de la vida en la cual vos te encontrás, no va a ser igual. Entonces eso hay que tener una comprensión importante para marcar los límites y decir, perfecto, nosotros vamos a crecer. Eso es algo importante. Eso es cierto. Porque cuando salís del hogar, por sobre todo, aunque uno sabe que va a dar nuevos pasos, nuevos desafíos, pero es como que hay veces que no sos 100% consciente que las cosas van a cambiar. Hasta que vivís. Es lo mismo que yo diga, bueno, una persona que no es madre, que le diga que se siente ser madre. ¿Cómo cambia? Solamente cuando pasas por eso vos podés saber en 100%. Lo mismo es dentro de una relación matrimonial, una relación de pareja. Cuando vos vas caminando en eso, vos te das cuenta que las cosas cambian. Y muchas veces uno no le puede sobreexigir, tanto ni a su esposo ni a su esposa, que le dé el mismo nivel de vida, porque es algo que muchas veces se va construyendo juntos. Inclusive ambos juntos van trabajando, van ahorrando, van proyectando, ¿verdad? Y las vidas cambian. Y uno tiene que ser 100% de que tu realidad cambia. Y eso es lo que más cuesta dar ese paso. Pero algo que yo siempre digo, ese proceso, por más que a veces es súper difícil si es que te vas a casar o si es que estás casado, estás pasando por eso, es un proceso que no da gusto. No da gusto. Es doloroso. Es frustrante. Y a veces como que decís, no encontrás la solución. Pero con el tiempo, vos te das cuenta que ese proceso, a medida que vas avanzando y madurando, te ayudó a crecer con tu pareja y a unirte realmente. Nos llevó tiempo y nos sigue llevando trabajo porque nosotros seguimos ajustando muchas cosas. Sí. Pero lo que yo creo que fue importante fue hablamos desde un inicio y también pusimos ciertos límites desde un inicio. ¿Qué significa eso? Que nosotros, por ejemplo yo, ¿dónde íbamos a vivir? Un padre quiere que vivía más cerca de él. Otro padre quiere que vivía más cerca de allá. Entonces vos decís, no, nosotros vamos a ir donde nosotros podemos tener cerca nuestro trabajo, con lo que vemos que va a ser mejor para nuestra vida, en nuestro núcleo familiar. Y hablar desde un principio. Yo desde un inicio hablé con su padre y con su madre acerca de ciertos límites en cuanto a nuestra casa, en cuanto a dónde íbamos a vivir, en cuanto al colegio, dónde van a entrar, en cuanto a todo eso. Porque, querás o no, los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, ¿verdad? Y quieren lo mejor. Pero también a veces su mejor no es tu mejor. Y no es el mejor que pudiste dialogar entre ambos. Y eso hay que decir y hay que hacer respetar eso. Ahora, hay una buena pregunta acá. ¿Qué sucede cuando yo tengo una diferencia con sus padres? ¿Qué sucede cuando ellos tienen una diferencia con mis padres? Y acá hay un tema un poco importante para mí. Y a mí me ayudó personalmente. Yo, hay cosas que yo le puedo decir a Sonia que es importante que ella comunique a su familia. Pero también hay límites que yo mismo tengo que hacerle a su familia entender. ¿Pero por qué? Como hombre y como esposo y como padre de esta casa, ¿verdad? Yo creo que es importante que yo he podido establecer ciertos límites, pero con conversaciones súper bien y con el amor, no con ingratitud, no con una mala actitud, sino que establecer el límite y hacer entender que nosotros estamos tomando estas decisiones con Sonia. Pero hay otras cosas. Pero siempre con la familia política, de repente es más fácil establecer el límite que con tu propia familia. Porque le cuesta al hombre, o sea, nosotros hemos pasado por eso, le cuesta poner límites con la mamá. Hoy mismo, a mí, si es que soy mujer con tu papá, porque vos le honrás y vos le amás y vos querés. Esa es la parte más difícil realmente de hasta qué punto. Así es. Porque vos ves, porque vos creciste en esa cultura y vos entendés de dónde ellos vienen y por qué ellos piensan como piensan. Y hasta vos decís, no, pero estoy de acuerdo con ellos. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés que poder someter el uno al otro, ¿verdad? En un matrimonio. Y no solamente querer lo que vos querés. Y ahí está el punto donde ambos lados tenemos que aprender a también ser el embajador con esa familia. Y no deshonrando a nuestra pareja, sino que haciéndole entender que somos un núcleo familiar y que estamos tomando esta decisión conjuntamente. Eso. No exponerles. O sea, no decir, no, Sonia dice o Joshua piensa nunca. Sino ahí es donde entra el tema de la protección, de que ambos llegaron a esa conclusión, a esa decisión. Ahí es donde entra que son uno. Así mismo. Porque ahí protege tu familia y es una decisión y es como un muro. Es como una... Ahí está la unidad matrimonial. Entonces llegan a un acuerdo porque es súper importante que como pareja vos siempre estés en alerta realmente si tu pareja está feliz, si tu pareja está conforme. Porque de repente dicen, ¿por qué mi pareja ya no quiere tener relaciones sexuales conmigo? ¿O por qué ella no me mima? ¿O por qué realmente esto ya no funciona? ¿Ya no compartimos? ¿Ya no me habla? ¿Se está volviendo una rutina? ¿Vos prestaste atención a los signos de alerta o a las señales que están ocurriendo en tu hogar? ¿O estás dando como que todo está normal, que no está pasando nada? ¿O mitiendo conversaciones, o mitiendo problemas y no hablando? Porque todo realmente tiene un porqué. Así es. Permitiendo inclusive que la garra de personas, familiares o quien sea puedan ingresar al hogar y eso genera una división. Entonces, eso yo quiero recalcar el punto. Yo creo que es importante poder entender que uno... Creo que el hombre tiene un rol para establecer ciertos principios y dar la cara, aunque sea incómodo. No le empuje. No, vos le decías a tu familia. No, vos le digas esto y lo otro. Y vos sos el vocero detrás de tu esposa o detrás de la persona. O la esposa tiene que ser la mala y queda mal y le expone. Entonces, eso también vos tenés que tomar un rol y también poner el pecho ahí para poder hablar y comunicar. Y yo creo que eso es a lo fundamental que, gracias a Dios, fue algo que yo aprendí a hacer y también me enseñaron para hacer. Pero también al otro lado es poder ser un buen embajador. Entender que cuando vos entras a una sala y cuando vos entras a una reunión con tu padre, con tu familia, vos sos uno. Vos ya tomaste esta decisión. Vos no estás apuntando el dedo a otra persona y diciéndonos realmente yo quería esto, pero vos sabés que ella quiere o él quiere, etc. Entonces, vos guardás el corazón, pero vos entras siempre honrando, siempre respetando, pero diciendo que esta es una decisión que tomamos conjuntamente. Pero aclarándole, es un proceso. No, y por eso yo creo que es importante que ambos estemos involucrados en la gestión de las relaciones con la familia. Es a lo que ambos tenemos que trabajar conjuntamente. Hay conversaciones que se dan en conjunto y hay conversaciones que cada uno da con su familia. Así mismo es. Porque hay cosas que van a ser muy raros o incómodos si yo trato de poner cosas y hablar a su familia acerca de cosas que ella debería hablar. Y hay cosas que sería muy raro que ella empiece a tener conversaciones con mis padres de cosas que yo debería tocar con ellos, ¿verdad? Y qué cosas podrían ser, por ejemplo, dónde vamos a pasar la Navidad. Eso yo creo que es un tema muy sensible que puede doler el corazón a alguien porque quieras o no, tradiciones que puedan tener. O tema financiero. O tema financiero también. El tema financiero es un tema dentro del matrimonio, quieras o no, es un tema dentro del matrimonio. O cómo le están cuidando a tus hijos, por qué se están educando así tus hijos, mira cómo le miran, mira cómo hacen, mira... O por qué tu esposo está actuando así, o por qué tal cosa. Esto ocurre en todos lados. Y yo creo que el rol de cada pareja es también tratar esas conversaciones, poder tener esas conversaciones. No evades esas conversaciones. Tener esas conversaciones con tu hermano, tener la conversación con tu padre y con tu madre de circunstancias que están pasando para uno marcar la cancha y también guardar el corazón de ellos. Quieras o no, el tema que no tocas no es que va a siempre mejorarnos más. Sino que a veces eso puede crecer, la ofensa puede crecer, el enojo, cuando no tocaste y cuando no guardaste el corazón de esa persona. Y yo creo que eso es algo muy importante. Bueno, y Talyn, ¿cómo nosotros pusimos las barreras o los límites para las fiestas? ¿Cómo fue eso en nuestro matrimonio? ¿Para qué fiesta? Para Navidad y Año Nuevo, Pascua. Bueno, y realmente en una conversación entre ambos, he dado las situaciones de que se fueron dando, porque yo creo que se van dando las situaciones. Y conociendo cada familia. Y conociendo cada familia. Que ellos valoran más que el otro, lo que sea. Y una de las conversaciones que tuvimos, así para ser honestas, es realmente, ¿qué tradiciones yo estoy creando con mis hijos? Fue cuando tuvimos hijos ya. Que estoy creando con mis hijas para que ellas se acuerden de por vida que hicimos nosotros dos juntos. De manera que tenga un símbolo muy fuerte para ellos, la Navidad, y que sea conmemorable para ellos. Fue una de las preguntas que nos hicimos, por ejemplo. Porque muchas veces, cuando vas, digamos, en las tradiciones de ambas familias, son tradiciones ya hechas. Y ellos ya construyeron su familia. Ya hicieron, ya pasaron el proceso que nosotros hoy estamos pasando. Ya han elaborado su vida. En cambio, nosotros estamos iniciando esos pasos, ¿verdad? Y una de las preguntas fue que dije, yo quiero que mi hija se acuerde de haber pasado en mi casa. Por ejemplo, también. Que se acuerde de haber hecho el arbolito Navidad en casa. Que se acuerde de haber compartido, jugado en casa. Entonces, fue una de las preguntas que fuimos haciendo y que yo te dije, ¿qué tradiciones tiene tu familia? Nosotros tenemos, claro. ¿Qué tradiciones tiene? ¿Y cuál tenía la mía, verdad? Porque tu familia tiene más tradiciones. Tus padres tienen más tradiciones que las mías en Navidad. Mi mamá realmente era la que traía, o sea, cocinábamos las agititas, veíamos una película. Teníamos la decoración del árbol. Hacíamos cosas de cada país que visitábamos. Traíamos un ornamento para eso como recuerdo. Y leíamos la Biblia a la mañana. Y a mí, a mí eso me encantaba. Me encantaba que sí, hemos vivido con su papá. Y una de las conversaciones fue, ok, yo quiero que tu mamá le inculque y me enseñe a mí. Porque no es algo que yo tengo. Yo no sé hacer, o sea, no soy tan buena en esas cosas. Yo le dije que me enseñe a mí y me inculque esa cultura que ella tiene de Navidad. Mucho más fuerte que la que yo viví. Y que venga a casa y que pasemos ese tiempo y que le quede marcado a mis hijas eso. ¿Entendés? Fue una decisión que tomamos. Y ahí dijimos, bueno, y año nuevo pasaríamos con mi familia. Pero Navidad que he grabado en el corazón de ellos, pero como hogar. Sí, y también es importante entender de donde sea posible, a veces por la parte geográfica, es imposible juntar a las familias. Pero donde sea posible es también que tu familia sea un consolidador de familias. ¿Qué significa eso? Que pueden ser una gran familia. Eso es lo hermoso que yo creo que hemos vivido también y experimentado. Por ejemplo, en Semana Santa, nosotros todos nos juntábamos, cocinábamos chipa, hacíamos diferentes actividades. Todas las, ahí la cultura paraguaya 100%, por supuesto. Y sí, y ahí nosotros hacemos chipa, eso hacemos en familia. Mi familia es bastante numerosa y nos divertimos mucho. Muchísimo. Entonces, yo creo que tratar de ser una familia que también concilia, que también reúna a la gran familia, algo muy importante, cuando es posible, obviamente. Y eso se pase bien, porque uno también quiere estar, esto también es importante. Hay familias y yo no quiero que te sientas mal, ¿verdad? Porque muchas veces no tenés una familia unida. O decís, bueno, mi familia no se lleva bien una con otra. Pero saben que es tan importante, y yo esto valoro, uno tiene que ser intencional e invertir en su familia. Tanto estoy hablando económicamente, porque para pasar bien, muchas veces tenés que invertir en cocinar, en crear momentos que quieras o no, eso, la comida tiene su costo, ¿verdad? Entonces, en cocinar, pero ser intencional en hablar de cómo estás, cómo estás pasando, cómo intencional en las conversaciones, intencional en los juegos de repente, intencional en hacerle sentirle amado a la persona. Porque uno quiere estar donde da gusto estar. Nadie quiere estar en un lugar donde no da gusto, ¿verdad? 100%. Y yo creo que, obviamente, uno tiene que impulsar esa unidad, ser conciliador y también entender que cuando uno está estableciendo tradiciones o cuando uno está viendo que hay cosas que puedan unir, fomentar eso. Y también decir, a mí me encanta cómo tu familia hace esto. No siempre enfocar en lo negativo, porque a veces es fácil enfocar en lo negativo. No, tu familia siempre hace esto, tu familia nunca hace esto. Pero hablar también acerca de lo positivo, porque hay que recordarte, tu perspectiva debe determinar cómo actúas con ellos. Entonces, si va a ser una situación de deshonra, eso nos va a ayudar a que realmente puedan tener una familia sana, una gran familia sana. Bueno, enseguida vamos a volver, vamos a tomar un pequeño break. Vamos a hacer un pequeño descanso. Un pequeño descanso. Y pronto volveremos. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque de Emparejados. Así que, Josh. Yo creo que algo importante y hablar acerca de las conversaciones que hemos tenido con nuestras familias. Hablamos ya de las fiestas, sea Semana Santa, Navidad, Ano Nuevo. Pero también acerca de otras cosas, verá que puede estar involucrado con la finanza, por ejemplo. Yo creo que las finanzas juegan un rol muy importante en una familia. Sabemos que las finanzas, en muchos casos, inclusive es el número uno en los casos que genera un divorcio en un matrimonio. Entonces, las finanzas juegan un rol muy importante en la vida matrimonial y también con la familia extendida. Porque hay dos cosas que pueden suceder. A veces, en la finanza, la familia capaz tiene muchos recursos y por ende le quiere tratar de controlar a la pareja, al matrimonio, a los hijos, cómo van a ser. Y obviamente eso no es una situación ideal, verá. O se puede dar a la inversa, que el matrimonio, ¿verdad? Sea el que le ayude a su familia o a la mamá o al papá o a ambos a sostenerse económicamente. Entonces, ¿hasta qué punto esto es sano o insano dentro de la pareja? Yo creo que esto no es un tema de números. No es así. No, hasta un millón de guaraníes se puede hacer o hasta un millón de guaraníes se puede recibir. No, es un tema de conversación. Es un tema donde ambos tienen que poder dialogar y llegar también a un acuerdo a decir, mira, yo siento que esto está pasando. Yo siento que esto o yo veo que esto está sucediendo. Y también no es a lo sano que los padres sean los padres de tus hijos. No es a lo sano que tu suegra sea tu esposa. No es a lo sano que tu suegro sea la persona que maneja tu familia. O que te dé, te ayude económicamente, pero después te quiera controlar económicamente. Exactamente. Y hay condiciones. Así mismo. Que es algo que obviamente muchas veces no, una persona no está haciendo eso, pensando en eso, pero es algo que sucede, ¿verdad? Entonces, hemos tenido conversaciones con Sonia acerca de, bueno, cuando esto está sucediendo, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar? O cuando ella sintió algo de parte de mi familia, no, yo no quiero recibir eso porque esto está pasando. O no, yo le digo a Sonia, mira, nosotros no vamos a recibir esto porque nosotros vamos a poner nuestros límites y también nosotros vamos a crecer con nuestro esfuerzo también y con nuestro límite y nuestra finanza, ¿verdad? Entonces, es un punto de poder conversar. Y obviamente... Y hasta donde realmente para la pareja es cómoda o es incómoda, ¿entendés? Porque muchas veces puede haber incomodidad por parte de algunos, inclusive en conversaciones, echar en cara y decirle, ¿qué me vas a decir vos? Si esto o esto vos no hacés o esto luego vos no pudiste. Entonces, si genera ese tipo de fricciones, es como que ya es una alarma realmente para ver en qué punto están. O muchas veces puede ser que la esposa o el esposo no sepa realmente dónde, qué está haciendo con su plata o hacia dónde está desviando su plata y por ahí le está ayudando de más a su familia, ¿verdad? O escondiendo cosas y la esposa o el esposo se sienten desplazados. O sea, como que no están informados o que de repente descuidados y eso genera fricciones. Yo creo que la transparencia es lo fundamental. O sea, yo he intentado esconder ciertas cosas en las finanzas con compras en nuestro matrimonio y vos también creo que intentaste esconder ciertas compras dentro del matrimonio y ninguno de los casos llevó a lo bueno. Y eso es a lo que hemos... O eso te puede llevar también, porque hay que hablar de todo tipo, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Te puede llevar también a deudas. Sí. Deudas que se esconden, ¿verdad? O de repente gastos que uno no sabe del todo que de repente su esposo está en Inforcom, ¿verdad? O que de repente está bicicleteando muchísimo y desconoce eso y luego se encuentra en una realidad que por no querer hablar del tema ya está al borde de explotar y explota la bomba y es muy difícil. Hay heridas que son difíciles de sanar. De recuperar, claro. Y por eso es importante desde un principio poder enfrentar, confrontar y traer a la mesa. Eso siempre es algo muy importante. No esconder. Capaz está en esta situación ahora. Después está analizando, es más fácil, no va a seguir tratando de solucionar aparte. Pero te cuento algo. Cuando yo he traído cosas a la mesa que eran difíciles poder enfrentar esto con Sonia, era uno, un tema de sinceridad. Y cuando ella trajo esto a la mesa también, yo entendí lo que ella estaba haciendo. No le apuntaba, sino que tratando de decir, bueno, ¿y cómo vamos a solucionar el tema? Porque creo que eso es el punto primordial. No tratar de apuntar, no tratar de condenar, sino que decir, bueno, gracias por traer esto. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿O qué vamos a hacer para revertir esto? Y la realidad es saber vivir tu realidad. Sí. Tu realidad. Aprender a vivir tu realidad. O sea, aprender a vivir con tus gastos verdaderos o con lo que estás ganando verdaderamente. No por comparaciones o por querer tener todo rápido, ¿verdad? O porque ves que la otra persona tiene, como digo, comparaciones. O por afanes. O porque, bueno, la desesperación te invade. Tengo hijos, tengo que pagar. Y vos dejás de vivir tu propia realidad. Entonces, cuando no vivís tu realidad, o gastás de más y entras en una bicicleteada, ¿verdad? O puede ser que te toque la inversa, que la persona con la que estás viviendo no te cuente realmente el todo, cuánto gana o escondas, 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 porque no quiere gastar, ¿verdad? Y viví con migajas muchas veces. Eso también pasa. Entonces, ¿hasta qué punto eso realmente? Porque eso puede llegar a quiebres dentro de la relación. No, y yo creo que eso es lo muy importante también decir, bueno, cuando uno está apoyando a un familiar, por ejemplo, a un hermano, o está apoyando también económicamente a tus padres, y vos decís, mira, pero yo le tengo que honrar a mis padres. Ellos me dieron todo a mí. Mira cómo ellos me ayudaron también. Y decir, perfecto, y vamos a ayudar. Pero ¿hasta dónde podemos ayudar? Porque a veces uno quiere dar todo y le abandona a sus hijos, le abandona a su esposa, le abandona a su esposo, quien sea quien está en el lado en el cual quiere apoyar. Por eso es importante también hablar de esos límites financieros en un matrimonio. Y por ende, para mí no es un monto, es una conversación que hay que tener. Y no decir, si tu esposa o tu esposo te dice, mira, esto realmente me duele mucho, que yo le veo en esta situación, y yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar económicamente, yo quiero ayudar también en tiempo, en lo que sea. Y en esa situación es importante, uno, la comprensión. Mirar a la persona que está... Comprensión y negociación. Porque hay veces que se va a tener que ceder, y otras veces que se va a tener que soltar. Y poner tiempo. Así mismo. Por eso el matrimonio es una negociación. O también puede pasar de que por ahí la esposa no trabaja, depende económicamente de su esposo, y el esposo le quiere controlar sin querer, por temores o por cosas, en qué gasta, en qué no gasta, o hasta acá no más puede hacer, y coarta y hace que de repente tenga que rendir cuentas. Y son conversaciones que se tienen que tener, porque, quieras o no, eso causa heridas o frustraciones. 100%. Pero en cuanto a la familia extendida, en esas circunstancias, que la persona no esté apuntando a tu cónyuge, o a la persona, y vos también aprendiendo a protegerle a esa persona. Y entonces, en cuanto a de vuelta, para mí no es un monto, es una conversación que hay que tener, y llegar a algún acuerdo. Y cuando usamos esa palabra negociación, no malinterpreten esa palabra negociación. La negociación no se trata de que hay ganadores y perdedores. Una buena negociación y un buen negociador, es un win to win. Es alguien que pueda decir, ambos vamos a ganar. Que estamos en esto juntos, porque somos uno. Y también, ¿qué significa eso? Que internamente hay conflictos, pero vamos a resolver esto, y para llegar a lo positivo. Y eso yo creo que es lo fundamental. Que vamos a apoyar a tus padres. Sí, le vamos a apoyar a tus padres. Yo quiero que tus padres también puedan ser honrados, porque yo voy a recibir esa bendición también. Yo quiero que tu hermano sea sano, que le vamos a apoyar. Y no decir, no, pero yo quiero comprar tal cosa, o yo quiero mis necesidades. No, es en esa negociación hablar con claridad, y también ponernos en el lugar de la otra persona, y que ambos podamos salir ganando, porque somos uno. Bueno, y de todo esto que nosotros estamos hablando, yo le quiero decir también, que nosotros también estamos aprendiendo en el proceso. O sea, que no es que sabemos todo, o que somos, ¿verdad? Somos un matrimonio que tiene dificultades como todos, que tiene sus momentos alegres como todos, y compartimos nuestras vivencias. Seguimos aprendiendo, nos falta muchísimo por aprender. Entonces, eso es lo que queríamos, de acuerdo a los temas que vamos tocando, que son un poco, muchas veces incómodos, o que de repente cuesta realmente encontrar gente que te hable con sinceridad sobre esto. Sí. Entonces, por eso es que abrimos este espacio, no de una manera diciendo, nos va todo perfecto, o hacemos todo bien, o realmente hemos superado todas las cosas. No. Sí. Para hablar sobre cosas que son difíciles y que nosotros también estamos aprendiendo. 100%. 100%. Y justamente por eso, para, creo que como no hemos vivido 50 años casados juntos, pero sí en estos 8 años, este año vamos a cumplir 9, para ir cerrando, cuáles son algunas señales que uno puede interpretar como que alguien se está extralimitando, que un familiar se está extralimitando, está sobrepasando los límites sanos de una familia, y que uno ve, ¿cuál podría son señales? Porque capaz, cada circunstancia va a ser diferente, cada evento va a ser diferente, cada familia es diferente, pero creo que hay señales que pueden traspasar, y pueden ser similares. Y una señal que yo podría decir, es cuando vos le conoces a tu esposo o a tu esposa, y vos sabes realmente cómo piensa, y viene con pensamientos raros, te trae pensamientos raros, o que vos decís, cuando escuchas la voz de otra persona a través de la boca de tu cónyuge. Exacto, y vos decís, ¿de dónde éste sacó esto? ¿O por qué él está pensando esto? Y te es súper raro porque lo conoces, y no es algo que normalmente piensas así, pero te das cuenta que habló con una persona, o que viene, das a algún otro lugar, y con sabiduría uno se da cuenta, uno disierne. Así es. No, que obviamente que cuando yo escucho la voz de alguien a través de la boca, a mi esposa, es como, mira, esto está pasando, y vos constantemente me estás hablando, como vos sos vocero de tu papá, vos sos vocero de tu mamá, vos sos vocero de tu tío, de tu abuela, de tu quien sea, ¿verdad? Y eso, obviamente, no es el punto. Yo quiero hablar con mi esposa, ella quiere hablar con su esposo, yo creo que eso es una buena señal de decir, mira, esto puede llegar a estar pasando, y ser consciente de eso. Otro punto, otra señal que yo creo que es importante, es cuando yo veo temores, ¿verdad? Cuando yo veo temores en la vida de mi cónyuge, o sea, de la vida de tu esposo o tu esposa, ¿qué significa eso? El temor de defraudar, el temor de no cumplir, el temor de no, por eso, cuando vos no tenés límites preestablecidos, vas a vivir una vida en temor, de errar con ellos, en vez de poder vivir una vida sana, en amor con tu cónyuge, vos estás viviendo una vida en temor, y por ende vos traes ese temor y esa ansiedad a tu matrimonio, y estás generando un ambiente que no es constructivo. O por temor de querer quedar bien, y de no enfrentar ciertas situaciones, accedes a cosas que después terminan siendo destructivos para tu propio matrimonio. 100%. Por temor, no ni siquiera porque estás convencido, porque en el fondo muchas veces puedes saber cómo que no está bien, le ves a tu cónyuge que no está feliz, o porque no querés enfrentar esa situación, o no tenés la valentía de pararte firme y decir, bueno, hasta acá, y ese temor te lleva a ceder, pero sin darte cuenta, estás afectando lo más importante que tenés. 100%. Por eso sabemos, en la palabra dice que no tener un espíritu de cobardía, no seamos cobardes, sea como esposa, como esposo, cada uno tenemos nuestro rol, y somos embajadores, hablamos de eso, tenemos que poner los límites y ser ciertos muros de contención para los hijos, para tu hogar, para tu finanza, en todo lo que uno está haciendo, en las decisiones que uno toma en pareja, como familia, y entender que no tener un espíritu de cobardía, tener un espíritu de poder, de amor, y de dominio propio. Por eso yo creo que otro, otra señal también, es cuando alguien está sobrepasado, ¿verdad? que cuando una persona ya está sobrepasado, porque hay una carga, hay una carga, hay una carga, es porque vos ya no estás haciendo muro de protección para tu cónduge. Hemos pasado eso. Hemos pasado eso. O sea, que muchas veces, por ejemplo, porque es cierto, muchas veces, por ejemplo, podría yo hablar, ¿verdad? Decirte, Josh, esto me conmova, esto me pasa, se pasa desapercibido, pero después, vos tratás como de expresar, pero la otra persona no, no, no entiende la gravedad, porque tal vez tu gravedad, mi gravedad no sea tu gravedad, tu gravedad no sea mi nivel. Mi nivel de templanza no es tu nivel de templanza. Entonces después, como que ya no sabes cómo decir y ya lloras o ya explotas y te das cuenta que, ¿qué es lo que pasó? ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entender, cuando hay una sobrecarga, sé atento, es a lo visible, es a lo que se siente y también pasan en ambos lados, entre la mujer y también con el hombre, que vos estás constantemente diciendo, constantemente diciendo, no siento esto, me están haciendo esto o yo veo esto y no soy ese muro de contención para poner esos límites, pero cuando veas una sobrecarga es una señal que alguien se está sobre extendiendo y también metiendo esa presión y ejerciendo la presión sobre tu cónyuge y es tu rol también de proteger, es tu rol de contener de ese lado, de ese muro o también a viceversa, cuando yo veo una sobrepresión sobre de su familia, sobre ella, es también muchas veces mi rol decir, mira, por favor, manténganse en su lugar y yo le tengo que cuidar a mi esposa, entonces, yo le voy a proteger y viceversa, ¿verdad? si algo está pasando y me están ejerciendo la presión sobre mí como hombre, ella también le puede hablar y decir, mira, esto, por favor, respétenle a mi marido, esto y lo otro que está pasando porque puede pasar en ambos lados, ¿verdad? y yo creo que eso es lo fundamental para poner límites. Así es, bueno, y para ir cerrando, porque la pregunta siempre es, todo esto que nosotros conversamos, ¿verdad? y que hablamos, siempre es, realmente, yo quiero tener un buen matrimonio, yo quiero ser feliz dentro del matrimonio, yo quiero que mi hogar realmente funcione, porque podemos hablar de todas las cosas, pero esa es una pregunta que siempre uno se tiene que hacer para poder resolver las cosas, porque uno puede escuchar diferentes conversaciones, diferentes consejos, diferentes experiencias, pero si no está el deseo de querer cambiar, de tener una buena familia, de que tu hogar sea tu contención, porque al fin y al cabo envejeces con esas personas, vivís con esas personas todo el rato y es tu todo, entonces, qué nivel de importancia realmente le estás dando a tu pareja, qué espacio le estás dando y realmente a dónde deseas apuntar o a dónde deseas llegar con tu matrimonio. Bueno, estamos cerrando y estamos muy felices que pudieron compartir con nosotros, creo que este espacio es para hablar acerca de la familia, relaciones y obviamente crecer conjuntamente, no estamos, no somos perfectos, pero estamos en un proceso de seguir avanzando y crecemos el uno con el otro y sabemos que, bueno, yo creo que acá los principios, los valores y aparte que lo que Dios quiere hacer en cada familia es a lo único, así que puedes aprender aún más, así que queremos escuchar sus comentarios, seguimos en Go Multimedios, en Spotify, en YouTube y en Go Radio la 92.3 FM también, entonces vamos a vernos pronto, entonces le esperamos para el próximo episodio.